Hola, hola, muy buenos días mi gente, feliz lunes, espero que la estén pasando de lo mejor, espero que tengan un día, pues vayan a tener un día maravilloso apenas comienza, y pues quiero comentarles un poco que hoy justamente en el condado de Winnett, Georgia, hay un evento interesantísimo, hay un evento buenísimo, tiene que ver con las autoridades del condado de Winnett y de la policía de North Cross específicamente, en donde se estarán, ya básicamente ya están en ese proceso de estar donándole útiles escolares a familias de escasos recursos, vamos a hacer un pequeño paneo, me estoy acercando al área donde están básicamente comenzando a regalar esto, a partir de ahora, hoy a las 9 de la mañana comenzaron y van a terminar justamente a las 10, a la 1 pm, perdón, a la 1 pm, después del mediodía, esto es en la iglesia metodista de la ciudad de North Cross, aquí en la Baby Ruin Road, justamente ahora estamos viendo que hay muchas familias que, por A o B razón, todavía no habían adquirido sus útiles escolares, todavía no habían adquirido los implementos que necesitan para el regreso de niños a la escuela, que será esta semana, pues aquí les están regalando, esto es unas imágenes que estamos haciendo de manera general para que puedan tener una idea, pueden ver por estos lados, hola, y pues muchos miembros de nuestra comunidad ya se dieron cita en este día para poder hacerse, hola muchachos, ¿cómo estás? Estoy bien. ¿Ya emocionado por regresar a la escuela? Sí. ¡Qué bueno! ¿Vas a miro school? Sí. Quinto grado. Quinto grado, ok. Y pues este día, gracias a las autoridades del condado de Winnett, también hay una organización, de hecho, me voy a acercar por acá para que vean la vez pasada, lo entrevisté. Hola muchachos, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí. Un gusto, mira, háblame un poquito, invita a la gente que ya empezó a conectarse a este Facebook Live para que puedan venir, ¿hasta qué hora van a estar aquí? Me dijeron que hasta la una de la tarde. Sí, hoy vamos a estar aquí hasta la una de la tarde, estamos aquí con el oficial Reyes en North Cross, que venimos a apoyarlo hoy en esta misión que tenía él para dar a la comunidad, y hoy estamos aquí con él, vinimos a regalar un poco de útiles y un poquito de todo para toda la familia, si viene la mamá, el papá, puede aquí aprovechar, agarrar los útiles y un poquito de otras cositas para alongar. Sí, esta iniciativa, ustedes no es primera vez que la hacen, tengo entendido que ya la han hecho de manera consecutiva. La idea, me imagino, es beneficiar familias de escasos recursos que ustedes saben que por a o b razones no han podido comprar los útiles, ¿verdad? Sí, eso es lo que estamos aquí, ayudando a la comunidad, porque se ha habido tiempos muy difíciles, y sabemos que ahorita también, tanto como difíciles y un poco de escasez que estamos viviendo, y esto es lo que estamos aquí, tratando de apoyar a la comunidad y de dejarles saber que aquí estamos para ayudarlas. Para los que ahora no puedan darse cita porque se dieron cuenta tarde, por ejemplo, o los que están trabajando, por a o b razones no van a poder venir, ustedes, yo sé que siempre están planeando eventos, ¿cuál sería básicamente el próximo? Se acerca el Día Acción de Gracias, se acerca Navidad, ya, ahorita faltan meses a aparecer, pero cuando uno menos siente ya lo tiene encima. ¿Cuál es el próximo plan para servir a nuestra comunidad? Sí, bueno, incluso nosotros trabajamos cada semana, trabajamos con diferentes departamentos, como Winnet, Norcross y Decal, y toda el área de Atlanta, y hacemos cada martes, y lo que se nos viene ahorita, pues sí es lo de Thanksgiving, también hacemos un evento de Halloween, y juguetes para niños, que ya incluso nos estamos preparando, este, tenemos nuestra página donde nos pueden seguir, One Powerhouse Latinos, por si, este, nos gustan seguir, y ahí estamos poniendo, este, cada evento, este, que vamos a hacer, y estamos poniendo en los lugares donde vamos a hacer estas donaciones. Excelente, muchísimas gracias, ya escucharon, pueden buscar la página One Powerhouse en las redes sociales, y aquí, pues van a estar enterados más de los próximos eventos, pero quiero hacer un paneo para que vean más o menos, es la iglesia, primera iglesia metodista de acá, de la ciudad de Norcross, justamente cuando pasen por la Vivirruin, se van a, van a ver la fila de, de gente, van a ver los vehículos de la policía, también que ya están ahí, los del, tanto del condado de Winnet, como de la policía de Norcross, y pues, justamente ahora están en ese proceso de recuperar, de recoger lo que son útiles escolares, escolares, y otros regalitos que están dándole cortesía a las autoridades, podemos ver por acá, muchos miembros de nuestra comunidad, aprovechando este día, verdad, al máximo, ya que los niños están por regresar a la escuela pronto, pronto, al menos aquí en Winnet, tengo entendido que es el miércoles, yo sé que en otros condados, ya comenzaron, y en otros condados hasta la próxima semana, pero ya pronto, pronto, tenemos el regreso a clases, y aquí hay mochilas, pueden ver, hay mochilas, hay cuadernos, crayolas, lápices, páginas, papel, pegamentos, y todo tipo de accesorios para que puedan los niños ahorrarse, básicamente ahorrarse un gasto, porque los útiles escolares, sí es una, es una buena cantidad de dinero la que se gasta, y vamos a acercarnos por allá al oficial Reyes en los próximos minutos, para que sea él el que reitere la invitación, y que nos dé los detalles, los pormenores, verdad, pero estamos acá, lo que están preguntando, estamos en la primera iglesia metodista de acá de la ciudad de North Cross, Georgia, en la Bibi Ring Road, y aquí tenemos en frente a la cámara al oficial Jonathan Reyes del departamento de policía de la ciudad de North Cross, él es una de las personas que está involucrada en este movimiento, además de eso, pues, es el contacto con la comunidad hispana aquí en la policía de North Cross, sabemos, tenemos entendido de que el hecho de hablar dos idiomas le ha permitido, pues, obviamente ayudar mucho a nuestra comunidad, tanto en cosas positivas, como también aclarar en cosas negativas, recuerdo hace unos días vi un reporte policial, donde el oficial Reyes estuvo involucrado en un incidente donde un hispano huyó de la policía, y lo fue, el oficial Reyes fue a hablar con su mamá, Duluth, y, pues, obviamente el hecho de hablar doble idioma le permite a él tener acceso más directo a nuestra gente, así es que para las cosas positivas como esta, como también cuando hacemos algo malo, pero bueno, ese es el trabajo del oficial Reyes. Oficial Reyes, buenos días, ¿cómo está todo? Bien, Isabel. Todo bien. Bien. Vamos a hacerle una invitación a la gente, ¿hasta qué hora van a estar acá? ¿Y cuál es el plan de esta campaña que tienen ahora? Sí, vamos a estar acá, el gol, el meta es hasta la 1, pero, you know, hasta que terminamos de todo lo que tenemos acá en esta mesa, vamos a estar acá, el meta es, you know, agarrar atención con la comunidad, que estamos ayudándolos a ellos, para los niños que van de vuelta para la escuela este, creo que es miércoles que van a la escuela, para que ellos tienen cosas para ir a la escuela, para que no van sin nada. Definitivamente, y bueno, tengo entendido, ustedes no es la primera vez que hacen este tipo de eventos, ya son varias que yo los he acompañado, y me imagino que vienen próximos para las personas que no van a poder venir ahora, por ejemplo, pueden estar pendientes de las redes sociales, de las publicaciones que ustedes hacen, para que sepan cuáles son las próximas actividades. Y este es un evento restringido para los que viven en North Cross, o personas que también viven en el condado, ¿pueden acercarse? Queremos gente que vive en el área de North Cross, pero también si alguien viene del condado, que no viven en North Cross, no le vamos a ir, no, si vengan, vienen, so. Excelente, y si se esperan más eventos similares a estos, ¿no?, para beneficiar a nuestra gente. Sí, como en noviembre y diciembre vamos a tener más eventos también, también por el Halloween, por los niños, vamos a dar el candy, por el noviembre vamos a tener el Thanksgiving Drive para ayudar a la comunidad, y también por Navidad. Perfecto, ya escucharon mi gente, todo es que nos demos cita para que los que todavía están a tiempo, hasta la una de la tarde o mientras duren las existencias, y aquí, además de la policía de North Cross, también están acompañando a los oficiales de policía del condado de Winnett, que obviamente es uno de los condados donde vive más nuestra gente, nuestra comunidad latina. De hecho, voy a entrevistar ahora mismo al oficial Camacho para que nos también reitere la invitación a nuestra gente. Oficial Camacho, el condado de Winnett en Georgia es uno de los donde vive más latinos. Háganle la invitación a nuestra gente para que aprovechen este beneficio que ahora mismo ustedes como autoridades les están dando, porque cuando se habla de autoridades, la mayoría de la gente piensa, oh, multas, oh, la ley, oh, arrestos, pero también ustedes hacen otro tipo de labores comunitarias. Exactamente, por favor, vengan aquí a la iglesia, en la North Cross First United Methodist Church, está en la 25.00, Viver Ruin, vamos a estar aquí desde las 9 hasta la 1 de la tarde, y como dijo aquí Mario, ¿verdad? Básicamente, no solamente estamos parando gente y dando tigres, arrestando, nosotros aquí también ayudamos a nuestra comunidad, le damos el supplies que necesitan, le damos alimentos, ropas, también damos materiales para back to school, por favor, no nos tengan miedo, estamos aquí para ayudarles a ustedes, somos sus amigos, somos sus compatriotas, sus hermanos, por favor, si nos ven, háblenos, pregúntenos, pregúntenos, pregúntenos si tienen, nosotros somos sus amigos y estamos aquí para ayudarles. Muchas gracias. Muy importante también, ¿verdad, oficial Camacho? Porque la verdad es que las nuevas generaciones, los niños que estamos viendo acá, los jovencitos, adolescentes, básicamente son los que van a decidir el futuro del país, el futuro del mundo entero, entonces tenemos que darle buenos ejemplos. Yo creo que actividades como esta le muestran a ellos de que hay formas de ser solidarios con los demás, porque muchas personas, yo acabo de comprar los útiles escolares a mis hijos, y gasté más de 115 dólares, recuerdo, en uno de ellos, o sea, sí se gasta. Quiere decir que si viene alguien de repente y me da la oportunidad de hacerme ese ahorro, sin duda alguna es un acto de generosidad que se debe de aprovechar, y eso se le inculca a ese tipo de valores, se le inculca a los niños y a los jóvenes. Ustedes, me imagino, de una manera indirecta también es parte de lo que están haciendo, promoviendo los principios, los valores de solidaridad y de hermandad, ¿verdad? Claro que sí, nosotros sabemos y estamos muy conscientes de algunas personas en la comunidad, aquí en Gwinné y en la ciudad de Norcross, son de pocos recursos, o también quienes no tienen mucho dinero, y nosotros aquí estamos para ayudar a esas personas. Como tú dijiste, gastaste que 150 dólares, yo gasté 100 en mi niño, ya va a empezar la escuela el miércoles, y es muy caro, muy, muy caro. Acá hay muchas tiendas que ayudan a la gente con unos descans, con unos descuentos, pero no es mucho, aquí nosotros estamos para ayudarles con cualquier cosa que ustedes necesiten. Excelente, ya saben, me imagino que ustedes también, bueno, la policía de Gwinné, igual que el sheriff, igual que otros departamentos que yo conozco, están continuamente haciendo eventos para beneficiar a la gente. Como una muestra, obvio, lo que dijimos al principio, de que la policía no solo es ejercer las leyes, no solo es meter presa a gente, no solo es multas, o sea, eso es parte de su trabajo, porque como sea, ellos tienen que hacer cumplir la ley, pero este tipo de cosas, por ejemplo, no están obligadas a hacerlas, pero ustedes como departamento y como servicio comunitario, lo están haciendo, y bueno, felicidades, aquí públicamente tenemos más de 200 personas conectadas en este live, y pues públicamente de parte de la comunidad, pueden ver aquí, la mayoría de los que están acá son hispanos, entonces quiere decir que la policía no está haciendo acepción de personas, aquí no están diciendo esto solo es para blanquitos, esto solo es para tal raza, esto en realidad es un evento comunitario, y no le están preguntando absolutamente nada a nadie sobre su estatus legal en el país, tampoco se le está preguntando si tiene recursos o no tiene recursos, lo único que están haciendo es beneficiando a nuestra gente, así es que ya saben mi gente, gracias oficial Camacho, aquí lo vemos, cuando lo vean en la calle, salúdenlo, tómense una foto con él, porque al final de cuentas son los que nos representan como latinos en el departamento, así que vamos a seguir mostrando las imágenes, y que sean ustedes mismos los que se den cuenta que aquí es una labor altruista la que están haciendo, vean, vean por allá el oficial Reyes, para que vean que no solo da multas, también ayuda a la comunidad, ¿verdad oficial Reyes? Ahí va, mira, ¿para dónde va eso? A rellenarlo que los espacios vacíos ya, avanzado, pero mira, este camioncito lo traían, seguramente lo traían repleto, este camioncito lo traían repleto de accesorios, mira, les ha abundado ya, quiere decir de que posiblemente, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Posiblemente no lleguen hasta la una de la tarde, así que si ustedes viven en North Cross, si ustedes viven en Gwinnett, dense una pasadita por acá, vengan a traer sus útiles escolares, aprovechen esta oportunidad que nos están dando la autoría, mira qué linda esta niña, mira qué linda, ya viene con sus útiles, mira, hola, ¿cómo estás? ¿Ya estás emocionado por regresar a la escuela? Eso, ¿cuándo vuelves a clase? El miércoles, ¿verdad? Sí, dicen los niños, mira, el miércoles, felices de volver a la escuela, felices de volver a la escuela. Vamos a aprovechar este tipo de beneficios que las autoridades, en conjunto con One Powerhouse, están dándole a nuestra gente, y pues, de una o de otra manera, ¿no? Están beneficiándolos. Oficial Santana, este oficial Santana es otro que hace muy buenos videos cuando arrestan a los borrachos, por ahí lo hemos agarrado a veces en los videos que nos pasa la policía. También hacen buena labor comunitaria y también sirven a nuestra comunidad protegiendo de otra manera, ¿verdad? Aquí es que... Ya saben, mi gente, cuídense mucho, hasta pronto, su amigo, su reportero Mario Guevara, recuerden, lo vio primero aquí, que Dios los bendiga. Vamos a compartir este video, por favor, y ya saben, estamos aquí hasta la una de la tarde. Su reportero, su amigo Mario Guevara, de la primera iglesia metodista de la ciudad de North Cross, Georgia, justamente donde nos encontramos con las autoridades del condado de Winetti y de la policía de North Cross. Hasta pronto.